Hola bienponeros, como os prometimos, desde estrenando la nueva sección, aquí estamos, sacando las licencias de Gran Turismo. Voy a intentar sacarme todas las licencias en oro, no sé si podré, ya os he dicho, ya sabéis, soy muy malo y este es el reto de convertirme de un paquete a un conductor decente en Gran Turismo. Si queréis saber de qué va el reto, os dejo aquí el link. Aquí tenemos la primera prueba, manejamos un Alfa Romeo y hay que avanzar un kilómetro y ajustar la frenada para quedar justo en el final. Como veis, el tiempo que voy a lograr ahora es de oro, pero no penséis que he sacado toda la primera, nada que ver. En la mayoría de los intentos, a la tercera, a la cuarta, en este Carnet B. Ahora ajusto la frenada, taca, oro, clavado. La mayoría de las pruebas primeras son sencillas, pero a medida que vaya sacando licencias, esto se va a complicar y mucho. Por experiencia, lo digo, de otros años, en los que no creo que he llegado a tener nunca la superlicencia. Siempre me he quedado en la A Internacional. Así que intentaré hacer un esfuerzo para que podáis ver si una persona que es muy mala puede convertirse a base de esfuerzo en un buen conductor. La vista, siempre voy a usar la de cabina, que a mí me parece la más pro, por así decirlo, la más bonita de ver. Siempre que el coche sea premium, porque como sea estándar, tiene un interior que es simplísimo. Los ajustes de los vehículos van a ser, normalmente en esta licencia B he usado los que venían, porque no conocía todavía muy bien cómo iba y quería probarlo. Pero quitaré todas las ayudas que den. Así que va a ser una conducción pura. En esta creo que tengo la ayuda de la tracción y el ABS, que lo tengo en 5. Así que en las próximas, en el A también lo tengo puesto, pero a partir del A lo he quitado. Ya que me he pasado dos licencias y he dicho, bueno, voy a ir a lo difícil. Y en Internet voy a usar también sin ayudas, cosa que no va a costar. Pero bueno, espero que me vaya bien el tema. Como estáis viendo, son pruebas muy sencillas, especialmente la segunda, que no hay siquiera ni que cambiar de marchas. Los cambios los tengo en manual y hay que ir metiendo las marchas, pero bueno, no supone mucha complicación. En este se me va bastante el coche. Tengo suerte de poder terminarlo en el tiempo de oro. Os recomiendo que lo paséis en oro porque os regalan un vehículo al finalizar el carnet. Este vehículo, pues luego lo puedes vender o utilizar. Suelen ser coches buenos para la categoría que entran en Global. Suelen ser coches equilibrados y que muchas veces los puedes llegar a emplear. Luego los que son ya de mucho lujo, a lo mejor tienes un coche que es un poco peor, pero lo has mejorado. Entonces te merece más la pena invertir ese dinero en vender el coche y ponerle piezas nuevas o si te gusta modificarlo visualmente, ponerle piezas diferentes o cambiar de color, lo que sea. De momento ya hemos logrado, como veis, la licencia. No os he explicado las pruebas porque es que son verdaderamente sencillas. Yo creo que nadie tiene ningún problema en pasárselas, aunque sea en bronce. En oro ya puede ser un poquito más difícil, pero como os he dicho, al tercer, cuarto intento ya sale. Incluso en el quinto, creo que la última prueba, a la quinta me salió, que eso como un poco más estrecho el camino, te puede costar, pero no requiere mucho más esfuerzo. Te dan un vehículo de kart, eso te lo dan cuando te lo pases. Como ya os he dicho, ahora me darán el Alfa Romeo Timo, que es el primer coche que hemos usado para hacerlo de la frenada, pues ya te lo regalan. Seguiré subiendo vídeos de la licencia A, que ya la he completado, a nacional, la internacional no. Y luego pruebas que haré de diferentes vehículos y quiero especializar un poco en este juego que siempre ha tenido mucha profundidad y nunca ha llegado a ahondar a fondo. Así que este es el reto que quiero llegar a lograr, ser un buen conductor con los juegos de coches. Gracias a todos y saludos de parte de Roscaraje.